Bueno mi gente, estoy aquí pues especialmente dedicándoles mi tiempo para ustedes y les quiero anunciar de que estoy trabajando mi nuevo álbum, un álbum que es para el año próximo, es un álbum de reggaetón y mucho más y pues espero que les vaya a encantar y pues les voy a dar un avance y dice, esto es uno de los hits que va a ser para el próximo año. Dice, a ella le gustan los mayores, los mayores, los mayores, los mayores. a ella le gustan los mayores, los mayores, los mayores, los mayores, los mayores. Y bueno mi gente, también te quiero decir anunciarles que pues aquí con el team estamos trabajando Relash Production, One Dream Production y también King Alice en The Beat, es el ma-man over here. este man es el mejor de los productores también que está pues está creciendo y pues espero que les encante. Besito para las mujeres y plomo para los putos y